Va buscando la posición de Acebey. Mosca, gana el pique Giacoyle, queda Acebey, ahí está, puede ser Acebey, Ventura. Ventura, increíble, como tapa esa pelota, como corta Ventura, cuando era el primero de Vélez, cuando llegaba Acebey. Fantástica la atajada de Ventura. Y Acebey que ya muestra algunas cosas de delantero para destacar, para tener en cuenta, y excelente lo de José Ventura, con toda su experiencia quedándose con la pelota. Está habilitado Diego Figueredo, está para el primero gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Palometas lo hizo Figueredo. Fantástica la jugada que hizo Palometas, y bien aplicada la ley de ventaja de Miura. Está ganando Palometas 1 a 0. Se había dado una falta en la mitad de la cancha, donde había quedado tendido Peralta. A partir de ahí Palometas tiene la pelota, se manda al ataque, y es Figueredo quien termina de definir, que en 12 pasa a ganar el partido, el granato. Le va a pegar Diego Figueredo. Va a venir el tiro libre. Viene el centro de Figueredo al segundo palo, ahí está Chape, saltaba también Mosca. Le queda a Rosales, que de cabeza mete la pelota en el área, lo movían a Mosca. Terminan sacando, no desaparece el peligro. Está Peralta, sale Isla. Le cometió una infracción, no está Rosales. Es Isla, y le queda Fede, no puede tampoco, y está Pastor. Y otro rebote más, Pastor, que no puede, no desaparece el peligro. La termina sacando después el jugador Alfonso. Y ahora se viene la contra de Vélez, y la meten para Giacoy, puede ser, se le va a ir larga. No, va a llegar bien Giacoy. Aparece Acevedo por el centro del área. Va Giacoy a ver qué hace Luis. Mete la pelota para que aparezca Serio. Gol, 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 de Vélez, lo hizo Serio en una contra Juan, letal de Vélez, pone las cosas 1 a 1. Tenemos 37 minutos, va haciendo Carpanetto, Peralta, Montenegro, va jugando con Jara, presionar va Rosales y gana. Va Rosales, Figueredo, va teniendo Figueredo, si limpia puede ser, va Figueredo, ya lo vio a Rosales. Puede ser esta, va Rosales, gana la posición Rosales. Y ahora, y eso que fue Juan. Y ahí me queda la duda, porque salió a barrer Martín, Rosales que cae, todos que piden penal, para el árbitro y el asistente no existió la falta. Estamos muy lejos de la jugada. 8, Maximiliano Lencina, 9, Luis Giacoy, el 10, Gustavo Serio y el 11, Jorge Montenegro. Va la pelota, viene Vélez ahora, puede ser buena, está contra Mete, el centro deja salir la pelota. José Ventura, será saque de arco para Palometas en el comienzo del partido. Toca ahora Vélez, la tiene Giacoy, busca con quien jugar, ya lo vio a Lencina. Viene el pelotazo para Lencina, en el área está jugando Lencina. Atrás tiene que jugar con Jara. Se prepara Jara, lo va buscando a Cebeia en el segundo palo. Está Cebeia, hasta allí está marcando Carpaneto. También se acerca a la Montes, viene el centro por el segundo palo, aparece Lencina. Había infracción sobre Fausto Cané, es lo que cobra el árbitro. Será salida desde el fondo para Palometas. Después, todas las alternativas de este partido, del fútbol infantil y también el debut de Mercedes en el Argentino B, lo vas a vivir en línea de cuatro. A partir de este lunes a las 9, apura Federico Flores Arce, salía Ruiz, cubría esa pelota. Se queda con la pelota el arquero Islas. Ruiz, va abriendo para Lencina. Va pasando Lencina, juega con Jara, ya lo vieron a Sotelo. Va Sotelo, desborda, va a tirar el centro Sotelo por abajo. Ventura, se termina quedando con la pelota. Busca con quién jugar Pastor y lo vio otra vez a Fausto Cané y si tira al centro puede ser. Va Cané, le queda Figueredo que le quiere pegar, va Figueredo Ruiz Fernández. Y el arquero Islas se termina quedando con una pelota complicadísima. Quiere armar la contra Jara, el avance de Vélez. Ya lo tiene Montenegro, la pelota que va para Aserio. No pudo cortar Damonte, va la pelota, se ve y no va a llegar el número 7. Será saque de meta para Palometas. Baje a Coy, ya se mueven allá por el segundo palo. Baje a Coy, Ventura se queda con la pelota. Lindo remate. Sí, sí, se mueve el primer tiempo. No complico para un Ventura que siempre está bien parado debajo de los tres palos. La roba Federico y tiene espacio y va. Va Federico para el segundo, a ver si define. ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Federico Flores Arce cuando se terminaba este primer tiempo. Pone las cosas 2 a 1 para Palometas y un resultado que le sirve y mucho. 42 minutos, una contra bárbara de Palometas. Figueredo muy atento que estaba parado en offside. Se frenó, lo dejó aflorecerse, definir. Que definió ante la salida del arquero, suavecito, puso la pelota contra el palo. Gana Palometas y ahora siempre está en carrera. Viene el centro al área, Chape que no salta, Muja que no puede. Se ve que tampoco, Muja que va rechazando, no desaparece el peligro. La tiene Montenegro, rebota en Ruiz, se acomoda. ¡Ay, Ventura! Increíble Ventura otra vez respondiendo. Cuando su equipo más lo necesita, responde Ventura. Y salva el arco de Palometa. Peralta, pierde la pelota Peralta y ahora sí se viene Giacoy. Va metiendo para Seve que está habilitado. Va Seve para el empate, va Seve. ¡Palo! ¡Palo, palo, palo, palo! Fue lo que se acaba de perder, Vélez. ¡Palo! Chape. Cané. Exigido el pase de Chape para Cané. Al piso va con infracción Fausto Cané y será amonestado. La primera amarilla. El primero amonestado del partido. Fausto Cané. Número 3 en Palometas. Le va a ganar en velocidad serio. La te hará que rechazar Mosca. Mirá que cerca. Casi en contra. El esfuerzo ahí de Mosca por querer rechazar esa pelota. Saber que se le venía por la espalda a Seve para robarle el balón. Increíble. Sufre Palometas en algunos momentos del partido. Está totalmente abierto el partido. Está para cualquiera. Rosales que no puede cortar. Al piso. Va. La tiene Giacoy. Va Giacoy. Entra al área. ¡Gol! 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 De Veres lo hizo Cedé y estaba ahí. Expectante en el área. Entró al área Giacoy. Mandó el pase al medio. Y estaba esperando a Cedé para poner el empate. Dos a dos. Está todo igualado ahora. Le va a pegar Giacoy. Hay cuatro jugadores en la barrera. Baje a Giacoy. ¡Gol! ¡Gol! De Giacoy. ¡Qué gol! ¡Qué golazo! De Giacoy. De tiro libre. Nada. Pudo hacer Ventura. Tres a dos. Está ganando Veres ahora y lo da vuelta. Para ver como un espectador neutral. Realmente es un partidazo de la manera en que se está desarrollando. Los dos se brindan. Ahora es un poco más Vélez. Jara. Va atendiendo la pelota Jara. Se le termina yendo la pelota. Y da Monte. Lo tiene que expulsar el codazo que le tiró. Y es roja. Y está bien. Muy claro el codazo. Es claro. No hay discusión. Lleva a Damonte expulsado. Es claro el codazo. La intención. Y delante del árbitro. Que alguna vez fue parte del seleccionado Sub-17 de la Liga Mercedina. Viene el centro de Pastor Chape que cabeceaba. Tiene que salir el arqueado a Isla. Controlar esa pelota. Ya veremos quién ingresó. Lucas de la Vega está en cancha. Un buen volante. Va sacando Islas. Pastor que quería pero no podía. La va aguantando Acevey. La experiencia de Acevey. Va jugando con Montenegro. Va metiendo la pelota para Acevey. Va Acevey. Tira el centro rasante. Mosca que tiene que sacar. Y cada vez me gusta más a Acevey. ¿Cómo quedaría si empata Palometas por ejemplo hoy? Si empata quedaría con 16 en la misma posición que Pabellón que ya ganó. Y tiene que esperar que Fronton no sume. Que no sume ante Juventud. Pastor la va abriendo ahora para Rosales. Va al centro para Figueredo. No le puede pegar bien Figueredo. Y se queda lamentando. Va metiendo la pelota para Rosales. Va a llegar el número 7. Va Rosales. A la marca va de la Vega. Pasó Rosales. A ver qué va a hacer Rosales. Está Figueredo. ¡Ay, Dios! Yo la veía adentro. Veía adentro el toque de Figueredo. Increíble, Juan. A ver si vos me podés explicar por qué no fue gol de Palometas eso. Lanzavecchia, ¿qué pelea? Pastor roba la pelota, Pastor. A ver qué hace Martín. Puede ser buena en esta. Va Martín. La juega para Lanzavecchia. Por acá aparece solo Figueredo. Va Lanzavecchia. Pastor que no pasa. Le queda a Flores Arce. Termina haciendo saque de arco para Vélez. No puede aprovechar esta Palometas. Y va a ser ahí. A ver qué va a hacer. Por el otro lado aparece Giaco y solo entra al área. Ezebeile pega. Y Ventura. Ventura quedándose con esa pelota. No te retires, Ventura, todavía. Porque ganando frontón va a sacar una diferencia de 6 puntos. Se viene Montenegro. Está habilitado Montenegro. Ventura. Otra vez José Ventura. Salvando el arco. Pero no desaparece el peligro. La tiene que sacar Mario Nelchi. 46 y medio. Tenemos un minuto y medio de los 4 que adicionaron. Viene la pelota de Ventura. Chape que salta. Ahí está. Mirá, tiene que ser gol esto. Tiene que ser gol. ¡Travesario gol! ¡Gol! ¿Qué cobró? Fue gol, Juan, ¿no? Gol, sí. Sí, sí. Bueno, lo que ocurre es que hay un incidente entre los jugadores. Empata Palometas. En el cierre del partido. Y hay una tarjeta roja, ¿no? A Gordillo, sí. Para Gordillo. El jugador de Vélez. Pelota de Ventura. ¿Y quién la termina empujando? Porque después dan el travesaño. Pastor. Pastor, creo. Pastor. Sí, Pastor. Se va a Gordillo, expulsado. Porque lo increpa a Miura cuando volvían para la mitad de la cancha. Piden una posición adelantada, Juan. En el gol de Martín Pastor, me parece. Creo que lo están pidiendo. No se observa de la mejor manera. Y va a haber una roja para Pastor. Porque Pastor discutió con un jugador de Palometas cuando fueron a buscar el balón adentro del arco. Y por eso se va expulsado. Final muy caliente en la Liga Mercedina. Se va expulsado Gordillo. Se va expulsado Pastor. Pierde un jugador fundamental, el Granate, para lo que le queda del torneo clausura. ¡Gracias!